Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar una máquina selectora de cajas por tamaño. Está hecho con el software Machine Simulator, es una de las plantillas que ya venían hechas y he cambiado una serie de parámetros para adaptarlo al programa que yo quería hacer. Es lógico que con la cantidad de sensores, de entradas, de salidas que hay, se puede hacer de muchas formas, pero bueno, yo lo he modificado a mi gusto y a continuación voy a explicar un poco cómo lo he hecho. Bueno, aquí podemos ver las diferentes entradas a la derecha y salidas que tenemos a la izquierda de este programa y las voy a ir explicando una a una para luego cuando veamos la simulación lo entendamos perfectamente. En primer lugar nos vamos a este cuadro en el cual tenemos el botón de Start, el típico botón de Start, de Stop y botón de Parada por Emergencia. Bueno, también cabe mencionar que únicamente se ha realizado la programación del proceso en funcionamiento, no se han tenido en cuenta el proceso de paro ni de paro de emergencia, simplemente es una demostración del funcionamiento en marcha de todo el proceso. Bueno, entonces aquí a la derecha podemos ver que las entradas del botón de Start, el botón de Stop y el botón de Parada por Emergencia. Debajo tenemos la PhotoCell 1, que la PhotoCell 1 es esta fotocélula que tenemos aquí, luego os explicaré para qué sirve. Debajo tenemos la entrada PhotoCell Palette Weight, que esta es esta fotocélula que tenemos aquí. Debajo tenemos PhotoCell Box Signal, que es esta de aquí arriba. Debajo de esta tenemos esta otra, que se llama PhotoCell Palette Signal, esta de aquí. Luego pasamos a Conveyor Chain, Chain Up, que esta es otra. Esta no, tenemos que venir por aquí. Esta es una entrada que lo que me va a decir es cuando esta plataforma que tenemos aquí se ha levantado, porque, bueno, luego lo veremos a la simulación, pero esta plataforma, una vez que ha llegado la caja, sube para transportarla a uno de los dos lados. Y por último tenemos la entrada de Palette Sensor Signal, que es este sensor de aquí, que es lo que me va a detectar cuando una caja ha llegado al final de esta cinta, o bueno, cuando ha llegado se activa. Lo podemos ver aquí de perfil. Y luego dentro de las salidas, pues tenemos las luces del botón Start, botón Stop, que esas son, bueno, funcionan como siempre. Las podemos ver aquí en el cuadro. Se pondría verde y se pondría rojo, como siempre. Ya digo, la parada no la voy a utilizar. Luego tenemos la salida pre-stop, que si nos fijamos, a ver si consigo ponerlo, aquí tenemos esta línea negra de aquí, que esto es una barrera que se puede levantar. Yo para mi programa no la he utilizado, porque ya veremos luego el uso que le he dado, pero no ha sido necesaria, pero la que sí que he utilizado ha sido esta segunda de aquí. Básicamente va a funcionar para separar las cajas que están en esta parte del proceso de las que están aquí. Lo veremos luego más detenidamente. Después de estas dos barreras tenemos la salida Conveyor Chain Right, que esta básicamente es esta cinta de aquí. Que esta cinta, bueno, primero lo explico y luego lo vemos, así es mucho más sencillo. Corresponde a esta de aquí. Luego debajo tenemos la Conveyor Chain Left, que es pues esta otra de aquí, la que tenemos a este lado. Luego tenemos las salidas Conveyor Roller 1B y Conveyor Roller 1A, que son esta cinta de aquí y esta cinta de aquí. Conveyor Belt Right Advanced y Conveyor Belt Left Advanced, que son sobre esta cinta, lo que me va a hacer es ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda, clasificar hacia la derecha o hacia la izquierda. Luego tenemos Conveyor Distrib Advanced, que es esta cinta de aquí en medio. Y luego ya nos quedan el Work Park Creator Box y Work Park Creator Palette. No se ven aquí porque estoy en modo simulación, pero básicamente son dos instancias que lo que me van a permitir es crear tanto palettes como cajas para que se puedan ver dentro de la simulación. Entonces, bueno, ahora voy a, una vez explicadas todas estas entradas y salidas, voy a explicar un poco cómo funciona el proceso. En primer lugar, al pulsar el botón de Start, se me creará un palet y se pondrán en marcha estas dos cintas. Cuando el palet haya llegado a esta fotocélula, caerá sobre ella una caja. Por lo tanto, tendremos nuestro palet con nuestra caja encima. La caja puede ser de dos tamaños, puede ser o grande o pequeña. Luego veremos hacia dónde irá cada caja en función de su tamaño. Entonces, la caja seguirá avanzando por aquí, seguirá avanzando hasta que llegue al sensor que tenemos sobre esta otra cinta. Una vez que llegue a este sensor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que esta plataforma de aquí se va a elevar y se va a elevar para permitir desplazar la caja hacia un lado o hacia otro. ¿Hacia qué lado va a ir? Pues bueno, imaginemos que esta caja que ha venido por aquí es una caja grande, pues será detectada por esta fotocélula de aquí arriba. Y en ese caso, se irá hacia este lado, hacia el lado derecho visto desde allí. Por eso lo tenemos puesto aquí, la Conveyor Chain Ride, se activará esta de aquí. Y si la caja es pequeña, no será detectada por esta fotocélula y por tanto irá hacia el otro lado. Antes había comentado que tenemos aquí una barrera, esta de aquí, que sí que la voy a utilizar en el programa. Básicamente la utilizo porque puede ser que haya una caja aquí y esté llegando otra. Pues para que no se solapen las dos cajas, simplemente se activará esta barrera para separar. De todas formas, la cinta esta estará parada y no se producirá, pero bueno, está puesto como medida de seguridad. Entonces, bueno, el proceso básicamente es ese. Van a ir viniendo cajas por aquí y en función de su tamaño, si son grandes, serán detectadas por esta fotocélula y serán desplazadas a este lado de la cinta. Y en caso de ser pequeñas, no serán detectadas por esta fotocélula e irán a este lado de la cinta transportadora. A continuación, bueno, vamos a ver un pequeño vídeo que he grabado del funcionamiento y bueno, lo veremos todo más, bueno, sin ningún tipo de explicación porque ya conocemos todas las entradas, todas las salidas y veremos un poco cómo funciona todo. Gracias. 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 Gracias.